hola amigos como están un saludo a aquellos que están suscritos en mi canal y los que todavía no me vine de paseo a la presa san jose yo creo que muchos potosinos conocen esta presa por ahí perdieron a un amor se hoy no sé quién sea perdieron por ahí un amor pues me vine a echar un anzuelito a ver si hay algo estoy pescando con este bolillo mayonesa y una coquita a ver qué a ver qué cae a ver si buscamos algo no no y i i i se ve un poco oscuro porque ya es tarde ya que ahora son ya es tarde ya son las 7 seguimos buscando por ahí a un amor quién sabe quién será a mí se me hace que a esta persona que está gritando que se le ahogó a alguien aquí en la presa porque como que le habla para que salga no estoy a ver quién es bueno amigos ya nos vamos se nos hizo bien tarde no pescamos nada está muy frío el clima pues ya no se oyó la señora que gritaba de su amor sabe qué rollo ya nos vamos con hijos hoy vamos a llegar allá ante la señora está atorada creo o y o o o o o o el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.